Estaba rayando el sol En Sonorita y también en San Luis Río Colorado Cayeron muchos agentes que ahí estaban esperando Siguiendo por Mexicali como alma que lleva el diablo Subieron la rumorosa como a las doce del día Y en la camioneta blanca muy de cerca los seguía Les decía que se rindieran, que nada les pasaría Rosendo les contestó con rugiente metralleta Los hombres nunca se rajan, aquí les va mi respuesta Rodando hacia el precipicio, agentes y camionetas Llegaron hasta Tijuana como a las cuatro serían Los tenían volentinados las fuerzas de policía Pero se habían disfrazado, nadie los reconocía En la cajuela del carro de un aduanal federal Metieron todo el paquete para su misión final Y al llegar a San Isidro, quien lo podía imaginar Así terminó la historia que empezó aquella mañana Siguen sembrando el terror por la unión americana Son dos hombres de valor, hijos de Lino Quintana Treinta y ocho enero quince, este caso sucedió Cuando murió mucha gente, José Castro la mató En el rancho de las flechas, la tierra se sacudió Les decía que lo dejara, la cosecha levanta El señor don José Castro, un hombre serio y formal Y trabajando su tierra, a nadie le hacía mal Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó Se encontraban el y su hijo, la defensa les cayó Se tramaron a balazos por todo el rancho de hoyo Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros A don José lo rodearon y al mirar que no salía Querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron, con la treinta no podía Aquí nos morimos todos y pongo a Dios por delante Don José Castro decía, corriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora y en México, muy contento Pero un día por la mañana, le dio ataque violento Así terminó su vida al paso de tanto tiempo Brincó las trancas un potro, matrero y bien educado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California, lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Un corral muy respetado Lo tenían prisionero por delitos federales Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Pierro Basal les decía, no sé de qué están hablando Junto con sus compañeros, los estaban torturando Querían echarles la culpa, de algo que habían agarrado El grande se haya venido Pero bien recomendado Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras, bechoacanas Qué ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Anda suelto Un gallo fino No se vuelvan A enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Música Cuando era niño antes no tenía nada Música Ahora la vida me ha tratado diferente Me ha dado cosas Que jamás pensé tenerlas Soy hombre serio Y una persona influyente Tenía mi madre un porvenir Y un buen presente Deje muy claro Que soy un hombre decente Ella me dio algo Que jamás podré pagarla Me dio la vida Y esa no la compra nada Música Nací con hambre De algún día superarme Si algo le tiras Un día tienes que pegarme Poco a poquito fui escalando Yo en la vida Nadie ha podido ser amigo de la ruina Tengo negocios Tengo negocios Que con ellos me mantengo Pa' que creerme Si yo sé de donde vengo La sencillez es la que me ha dado el respeto Y la humildad esa la traigo diabolengo Música Yo soy nativo de un ranchito entre la sierra Entre barrancos Entre brechas y entre piedras Ahí me enseñé a dar mis primeros pasos Mientras mi madre me tomaba de la mano La injusticia de la vida he superado Porque al trabajo yo jamás me la he rajado Aquí seguimos trabajando día con día Para que no le falte nada a la familia Música A una persona le agradezco su confianza Por sus consejos y también sus enseñanzas A mi padre le tengo mucho respeto Nunca se olviden de lo mucho que lo quiero Mando un abrazo para todos mis hermanos Tengo el carácter para hacer lo que me plazca Nunca se olviden cuando hay vida y esperanza Y un hombre vale lo que vale la palabra Música Para un hombre de Durango He compuesto este corrido He compuesto este corrido Música Para Agustín Nava Núñez En los remedios nacido Hoy radica en California De los Estados Unidos Música De Durango salió pobre Pero honrado y muy sincero Música A su esposa y a sus hijos Hoy no les falta el dinero Hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio Los cuida con mucho elmero Música En Los Ángeles radica De la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas Washington y Colorado Tomando con sus amigos Con la banda por un lado Música Agustín es muy querido Por sus compadres a iones Música Por parte de los Garcias Tiene amigos de a montones Muchos por el da la vida Ya se ha visto en ocasiones Música Nunca busca pleito a nadie Pero jamás se ha rajado Música Música Cuantas veces le ha ofrecido Siempre parejo ha jalado No demuestra cobardía Aunque lo tengan rodeado Música Ya les conté la verdad No se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín Hacerle un daño a Agustín O ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos Que no temen a morir Música Yo con la banda así me divierto Y al que se muere Y al que se muere Pronto lo entierro Música Pa' que llorarle Al que no escucha Así le dice El famoso Tonifierro Música De la famosa Tierra caliente Como han nacido Hombres valientes Música No les importa nada La vida Y de esos hechos Están siempre Bien conscientes Música Música Hay un pueblito Es de Juan de León De donde Antonio Vieron nacer Música Le ha dado vueltas A todo el mundo Y aunque no dude Que lo deben de creer Música Música A entrarle a Tony Jamás se animan Todos aquellos Que no lo quieren Todos Ya saben Que nunca engañan Ni de donde quieran Tony Liéndose Te mueres Música Tiene un compadre Muy estimado Es un muchacho Muy respetado Tal vez por miedo También por envidia Es que a ese torito Me lo hayan mal informado Música Y si se trata De enamoradas Ahorita mismo Aquí les voy a contar Música Pues la muchacha Que no se lleva Si no hay malducha Manderechito Al altar Música Que no se lleven Contón y fierro Música Música Tenden Mi pellejo Tendrán Que rimas Surreales Yo con mi cuerno De chivo No respeto Federales Música El Perú salió Insortado Junto con Dos colombianos Música Callan Un avión Pequeño Pero Muy bien Pestarchado Callan Buena Carga Blanca Los Amos Del Contrabando Música De Juliacana Tijuana Se ha visto Este Cargamento También El paso Y locales Tienen Que ver En el Cuento Nadie Sabe Como Le hace Pero Va Pa Sacramento Música Los Chinos De San Francisco Se sintieron Invadidos Música Cantaron A los Guachos También Gente De Chalinos Allí Escuché La Balada Que Cantaba El Cuerno De Chivo Música También Pociano De Sica Codiciaba El Cargamento Música Música Caso Dinero Falso Tratando De Derrumbarlo Pero Pagó Con Su Hila En Un Lago De Chicago Música La Su Este Cuando Se Con Un 22 No No Música Y esa Cabeza La Gavilla De Chalino Música ¡Gracias! Pasan los años, su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que a su México dejó En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Allí en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Música Autoridad Autoridad Todo es el nombre que mereces Por ser valiente Y que solo se formó Vendo con gusto la deshonra De su hermana Ay en sus tropas Treinta mil hombres mandó Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Y ahí en su cilda comenzaba a deletrear Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con mocharle la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó Si es lo muy mujeriego Eso no puedo negar Por el paso de la vida Ya me he querido calmar Cuando miro a una casada Nunca me he hecho para atrás Tantos recuerdos que tengo De parranda si lo quieras Hoy mi vida ya cambió Ya dejé la borrachera Un vicio no más me queda Viejas que no sean solteras Un saludo a mi compadre A Carlos Rivera su gato Amigo desde la infancia Que arranqué de muy buen trato Andamos en Arizona Con Don Robert en su rancho Y allá va mi compadre Mitachi Infierro para Arizona Mi viejo Y puros intelectuales de la Sierra París La prioridad son mis hijos A mis niñitos queridos Ellos son los que me impulsan De seguir en el camino Y eso no puedo cambiar Es parte de mi destino He disfrutado la vida Pa' que lo voy a negar He tenido altas y bajas Me he logrado a levantar Así como el ave feliz Cuando dispone a volar Ya me despido mi raza Desde Ciudad Obregón Soy su compita el Mitachi También hago aclaración No respondo por casada Esas son mi adoración Cuando vamos a Pomona Vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos Hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho Al estilo la vainilla El propietario del rancho Es Catarino Murillo Y la señora Beltrán Es la que lo ha construido Para poder levantarlo Chuyita como ha sufrido Al rancho bautizaron El Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán Son los estados que adoran Porque ya nació el Durango Nunca lo olvida hasta ahora En el rancho ganadero Vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos Que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres La abandonó su marido Una huerta muy bonita Es la que adorna su casa Es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán Que se haya muy encantada Por ser mujer hacendosa Despierta de madrugada Chuyita es trabajadora No digo por alabarla Los gallos cantan temprano Para poder levantarla Nunca anda de mal humor Y siempre tiene una charla Vuela, vuela, palomita Por donde siempre has volado Si pasas por las vainillas En Durango es el estado Chuyita siempre recuerda De aquellos tiempos pasados La muerte nos sorprendió Su poder de defender Mil novecientos ochenta señores Les contaré La historia de dos amigos Que yo nunca olvidaré Por Mochise y Culiacán En el estado de Durango Debían algunos delitos Y los tenían insortados Por la baja California Y todos y todos los estados El dinero fue la causa Podían vivir sin él Por eso asaltaban bancos Y por vivir por el rey Eran Pedro Sánchez Rosa Y sotero coronel En un rancho de Durango Los soteros lo mataron Para ocultar su delito Para ocultar su delito Los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué Ni quienes lo asesinaron En Mazatlán En Mazatlán, Sinaloa 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 A tomarle bendición Cuando estaba agonizando Me salgando a reclamar Solamente así a la mala Me podrán a mí matar Mucho tiempo fui su padre No se les vaya a olvidar Aunque no eran angelitos Fueron muchachos sinceros Se acabaron sus amigos Por el maldito dinero Su nombre no los olviden Fueron Alfredo y Sotero El estado es el Chihuahua En la Sierra Tarahumara Municipio de Huachochi Allí vio la luz del día El corrido así comienza De Don Arturo García Se ha paseado por Chihuahua Y en la Unión Americana Y también allá en Jalisco Porque le creció la fama En San Luis y Mazamitla Y en el lago de Chapala Tiene gusto por las armas Y también por los caballos Con valor lo veo que apuesta Y en un palenque de gallos Él nació pa' darse gusto Con su pistola es un rayo Cuando ven a Don Arturo Los saluda con agrado Donde quiera tiene amigos Porque a varios ha ayudado Si se trata de peleas También el gallo jugado A él le gusta que le cante No le importa lo que paga Al mariachi de Jalisco Y de Sinaloa a la banda Con su compadrito en pajas Como goza la parraña Pues a miña me despido Les canté con alegría Y estos besos que compuse A Don Arturo García Al que le guste el corrido Se lo cantaré otro día Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras el nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato A traición lo balacearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía Nomás que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer Nomás que le brinque al ruedo Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Vóvido 20 de mayo Del año 73 Mataron H. Berroño, rico y joven a la vez Y bueno para el caballo y para las almas también Su cristal, su cintura, dio suficiente dinero Se reyó de la fortuna, el amigo del gobernador Enamorado de su cura, fue traicionado el guerrero Un baile ahí en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, llegó y se puso a tomar Lo dicho y hecho y negó, por él murió un caporal Música Y el Rafa disparó, por reflejo del dolor Contra el piel de peor, y que los perros de Dios Se emarró y se murió, pero también contestó Música De un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una banda cargando Haciendo un carro en su piel, con los músicos tocando Música Y como era mi encargado, que cuando él se muriera Que bailaran sus caballos, hubo mucha balacera Y después a la hacha y cantaba, tus amigos lo recuerdan Música Me cumplieron su deseo, gracias a su tatuacito Amistales con dinero, y también tu cerdojito Tu botella y los botella, o caballero borrachito Hablar de Francisco Villa, se enorgullece mi pecho Música Hizo mucho por los pobres, quiso mucho a su nación Y de la revolución, siempre fue el brazo derecho Música Huerta quiso asesinarlo, y al paredo lo mandó Música Dos descargas le tiraron, y ninguna le pegó Allá viene un telegrama, y ese fue el que lo salvó Música Telegrama que fue enviado por don Francisco y Madero Música Respeten la vida Villa, que en México yo lo espero Que ese tren venga escoltado, con seguridad lo quiero Música Siempre hay algo que te salva, cuando el destino no llega Y esa fuerte discusión fue por cuestión de una yegua Que Villa tanto estimaba, como aquellas siete leguas Cantando me voy, cantando doy, muy pocos pormenores A Villa después de muertos le hacen muy grandes honores Que los hombres que son grandes tienen sus grandes errores Música La famosa carretera, hoy de sangre se ha manchado Con Irma el sangre rosa, y cuando el transventador Solo dos luces quedaron, de negro se las pintaron Música En un lujoso automóvil, iban con rumbo a Tepín Y uno de los dos pensaba, que ese ya sería su fin Fue pasando más atrás, cuando se iban a morir Destino tan traicionero, tú solo testigo fuiste De esas dos muertes injustas, por las que se encuentran tristes Amigos y familiares, ni modo así lo quisiste Música Y Mario Beltrán fue muy hombre del mayor Y lo disputó, en esa triste ocasión Sacaron boletos juntos, a ese viaje sin detorno Que nadie crece por justo Música Pobrecito Mario Sánchez fue muy dura su condena Nueve años se dice fácil, pero es tan larga la espera Y no mal vino a salir, no mal pa' que se muriera Música Música Crucero del aeropuerto, de ciudad de Mazatrán Fíjense a mano derecha, si vienen de Culiacán La cruz de mayo y de Mario, allí clavadas están Música La banda los despidió, como en ruida lo desearon En dos planteones distintos, rollo y cuero secultados Descansa en palma y en Sánchez, y Mario Beltrán Ya no llores, ya no llores, ya son los días cobardes Música Hay que no ves, lo que me haces padecer Música Música Yo me muero, tú me pierdes para siempre Música Y te quedas en el mundo a navegar Música 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 Y ahora quieres con tu llanto regresarme Música 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 Y que sea negra, yo la quiero de color Música Música Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Música 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 Voy a cantar un corrido, aquí lo traigo anotado Música A darles el contenido, de todo lo que ha pasado Música Yo les digo a mis amigos Música Música Que pongan mucho cuidado Música Música Y a ustedes recordarán Música Música Que el señor Valenti Félix Le disparó por detrás La carga de su pistola Música A Don Leonardo Payá Música Música El hermano de Leonardo No estaba en aquel lugar Música Si allá ven el otro lado Allá en el valle imperial Diciendo Que de su hermano Música La sangre quería vengar Música 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 Los meses iban pasando Con penas y amarguras Música Cuando supo que su hermano Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba oscura Que Valentín se burlaba Música Bailaba en su sepultura Música Se vino de Mexicali Disfrazado Disfrazado de Tejano Música Traía una pistola Super Puro parque americano Con sus cuatro cargadores Música Para vengar a su hermano Música Música Estaba Valentín Félix Cenando en una cocina Música Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta misma Ríndete Valentín Félix Música Te vengo a quitar La vida Música Música Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Música Música Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Música Valentín quedó tirado Música Camino del vallecito Que cruzas Por el potrero Música Música Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Música Que Dios los tenga en el cielo Música Con música de acordeón Voy a empezar a entonar El corrido de un buen hombre Que les voy a presentar Roberto Félix Quintero Es un hombre de verdad Música El siempre ha sido muy serio No le gusta hablar de mal A él no le gustan ladroncas Pero nunca se ha dejado Aunque lo vean chaparrito Él no le teme ni al diablo Música Música Mucha gente lo respeta Porque se da a respetar Él tiene buenos amigos Que lo aprecian de verdad Ay les mando un gran saludo A todos en general Música Me siento muy orgulloso De ese viejón tan querido Por todos esos consejos Por eso es que sigo vivo Yo nunca los he olvidado Yo todavía los cultivo Música Le gusta andar por el monte Le gusta la cacería Es bueno pa' disparar Ya saben que no es mentira Con su carabina Treinta Música En un bañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Música Ellos murieron Ellos murieron mativos Música A dolor de los peces Pelados sur los García Música Música Por culpa de las mujeres Que uno y otras pretendían Que poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Música Música Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Música Pero ahora andan enlutadas Que es el cristal del simonio Que por esos santos reales Anduvo suelto el demonio Música Música Y la misma florece El campo está abandonado Música Y la hierba mala crece Que ha muerto todo el ganado Y el río según parece También ya se está secando Música Música Para las mujeres quedan Y el odio las va matando Música Y sus rostros siempre llevan La huella que deja el canto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo asando Música Música Y las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Música Pero ahora andan enlutadas Y es el cristal del simonio Que por esos santos reales Anduvo suelto el demonio Música Música Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques Música 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 No es porque yo les me suma Que sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Música 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 Y si dicen que a Gonzales Lo busca la policía Me doy pa' Estados Unidos Para perderme unos días Música 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 Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son vacisos Música Música Yo traigo un puerno de chivo Y una súper muy bonita Música Me limpia bien el camino Y del peligro me quita Si me veneno un aprieto Luego la muerte vomita Música Amigos en reclusorios Tengo en el norte y oriente Música Porque los han detenido Corrieron con mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Música Si alguno le quiere entrar Música Es peligrosa la cosa Música Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra Muy pronto cae a la fosa Música Música Yo pinto la raya y el agua Dijo Silberio Monare Música Música Tenden mi pellejo Tendrán que rima sus reales Música Yo con mi cuerno de chivo Yo con mi cuerno de chivo No respeto federales Música El perro salió insortado Junto con dos colombianos Música Música Hayan un avión pequeño Pero muy bien pesperchado Hayan buena carga blanca Los amor del contrabando Música De Culiacán a Tijuana Se ha vinto este cargamento También el paso y locale Tienen que ver en el cuento Nadie sabe Cómo le hace Pero va Va sacramento Música Los chinos de San Francisco Se sintieron invadidos Música Música Me gustaron A los guachos También gente de Chalino Allí escuché la volada Que cantaba el cuerno de chivo Música También pociano de Sica Codiciaba el cargamento Música El caso Dinero falso Tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida En un lago de Chicago Música La suerte cuando se cambia Se convierte en enemigo Un 22 de noviembre Se mata un cuerno de chivo Y esa cabeza la debe La gavilla de Chalino Música 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 Voy a cantar un corrido Que deben de dispensar Música Les diré lo que pasó En el pueblo de Juchitán Mataron la mula bronca Por no saber si tantear Música Música Le decía la mula bronca Porque nunca había perdido Muchos combates que tuvo Y siempre se había salido Música Un viernes por la mañana Llegó el de la superior Música Me dijo Tibana, ven tú Yo quiero que vayas conmigo Voy a Cuajín y Cuilapa Voy a hablar con un amigo Voy a traer mi pistola Que fui a arreglar el domingo Música También me llevo a mi compa Seguro que no me fallas Música Porque también trae valor Puedes morirse en la raya Se llama Faustino Ruiz Y le mandó la araña Música Pero fue a traer la pistola Y a los tres medios tomados Música Se dice mechona Pásanse por el sabón Tengo un mal presentimiento Que algo les puede pasar Allí en una camioneta Y creo que es la judicial Música Música Fue donde se detuvieron Dicen que fue el de las mañas Música Detrás de la superior Se ve la motorizada Para matar a la mula Donde quiera que se hallara Música Dentro de pocos momentos Que empezaron a tomar Música Entonces dice mechona Pásese para el sabón Tengo un mal presentimiento Que algo les puede pasar Ahí llegó una camioneta Y creo que es la judicial Música 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 El comandante primero Hasta adentro se metió Música 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 Como estaban encerrados Se metían de uno por uno Música 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 Música